Cuando se desplazaba en una moto en inmediaciones de un centro comercial al sur de Valledupar, patrulleros de la policía detuvieron al parecer por una infracción a un sujeto. Pero cuando estaban en el procedimiento, llegó una mujer denunciando que le habían robado el vehículo. El sujeto fue detenido, siendo identificado como Somerson José Molina Jiménez, natural de Fonseca, La Guajira, quien estaría implicado en el hurto de estos vehículos. De Molina, se conoció que había sido capturado en Fonseca y cobijado con detención domiciliaria bajo vigilancia con brazalete electrónico por hurto calificado y agravado en grado de tentativa por parte del juzgado promiscuo de ese municipio, pero supuestamente seguía delinquiendo. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.